Muy buenas y bienvenidos a un nuevo video para su canal Hans Serio Y hoy si estoy en mi casa pero habran visto lo del titulo Y es que tengo apoyo visual, digamos audiovisual De que yo fui al estadio monumental De hecho aquí tengo esto que no lo he enseñado pero lo voy a enseñar ahora en este video Que es la credencial, ahí sale mi nombre, mis datos personales, no debería haberlo enseñado Pero bueno, es la credencial de ColoColo digamos Y que, bueno, vamos a explicar para qué sirve y cómo fue la estadía en el estadio ahora con pandemia Así que desde ya, bienvenidos a un nuevo video de Hans Serio Bien, primero que nada aclarar que el tema de los aforos Ya sea en este caso el estadio monumental David Arellano de la comuna de Macul en Santiago El estadio donde hace el local ColoColo básicamente Va restringido a las normas sanitarias que hay en Chile En Chile por ejemplo está por fases, está fase 1, fase 2, fase 3, fase 4 y fase 5 Claro, la fase 1 es cuarentena total Por lo tanto ahí está prohibido el estadio Al igual que en la fase 2 Que no recuerdo el nombre en este momento Pero lo que hace es restringirte el paseo durante los fines de semana Sábados y domingos y que existe el toque de queda Ya la fase 3 es reapertura hasta ciertos puntos Digamos que es la fase donde me tocó ir al estadio Que es la fase de que estaba la semana, al menos la semana pasada La comuna de Santiago, digamos Toda la provincia de Santiago En ese sentido el aforo se reduce a un porcentaje del estadio que pueda entrar Y en base a esto los clubes del fútbol chileno han decidido optar por sus socios Digamos, en este caso yo soy socio de ColoColo Pues tenía la prioridad de comprar la entrada Que también te digo que se agotaron súper rápido Pero cada quien, al igual que otros equipos Aquí la prohibición más grande podemos decir que es para los clubes grandes Digamos para ColoColo, la U y la Católica ¿Por qué digo esto? Porque son equipos más masivos y por lo general más populares En el sentido de popular, no de gente un poco con menos recursos Digamos, aquí quiero llegar con esto Quiero llegar a que en este sentido Mucha gente de ColoColo, hinchas digamos Que no son socios del club Han preguntado si pueden ir al estadio Y cómo se hace para ir al estadio Y desde ya se informa, bueno, lo informo yo Lo pueden informar todos Pero solamente es para socios, al día Ya, porque tampoco se sirve hacer este socio y no pagar En este caso, ColoColo, la U y la Católica Han optado por este funcionamiento Ya que también está el tema de los abonados Y el tema de los abonados es un tema bien complejo Porque un abonado es una persona que compra un asiento Por así decirlo, que paga por el asiento en particular ¿Cuál es el problema? Que los hinchas de la U hacen de local Originalmente o hacían de local en el estadio nacional Un estadio con capacidad para 48.000 personas Que con el aforo reducido podían entrar 5.000 personas Que ya era una complicación, digamos Pero más aún es complicado Porque la U ahora está haciendo de local en Rancagua Por lo tanto el estadio es más pequeño El de Rancagua es de 22.000 personas Si no me equivoco Por lo tanto entran un total de 2.000 personas 2.200 Y como comprenderás para un equipo grande 2.200 personas es muy poca la cantidad Ahora, en este sentido ColoColo Puede ser el más beneficiado hasta ciertos puntos Porque, claro, es un estadio más grande En comparación con el nacional, digamos Pero pueden entrar máximo 5.000 personas Y aún así yo te digo que alcancé la entrada Porque la compré el mismo día Porque si no, ya no habían entradas Entonces, en ese sentido Ahora que estamos en fase 4 Se funciona esto de una mejor manera Dicho todo esto El estadio es muy diferente En el sentido de que no hay vendedores Dentro del estadio Por lo cual hay que Siempre ponerse en consideración De que hay que comer cositas antes de entrar Digo yo, por si te va a dar hambre También los asientos es muy particular Porque los asientos están enguinchados Los asientos que están alrededor tuyo Y cada dos asientos hay un asiento habilitado Y si quieres, por ejemplo Ir en un grupo grande Tendrían que sentarse todos en línea Por ejemplo, uno abajo Uno arriba Y no hacia el costado Como debería ser originalmente Esto debido por la distancia Digamos, distancia promedio Y la mascarilla es obligatoria en todo momento Y esto para cualquier club Dicho esto Quería contarles mi experiencia en el estadio Así que los voy a dejar con algunos videitos En este preciso momento Porque defiende con gloria el tricolor Es Colo-Colo Como el gran araucano Que va a la lucha jamás sin descansar Porque el recuerdo de David Arellano Siempre lo guía por la senda triunfal Colo-Colo Colo-Colo El equipo que ha sabido ser campeón Revolución Y en la LIDE Deportiva Pobre siempre su mapuche corazón Colo-Colo Colo-Colo Representa nuestra raza sin igual Por su empuje Por su empuje Y coraje En la cancha Como el Colo-Colo No hay Bueno, como vieron A ver, el estadio en sí Hay esos son videos Que están desde antes De que empezara el partido Ya, digamos Yo soy una persona Que por general va al estadio A ver el partido Y a cantar A disfrutarlo De hecho me escucho cantando Pero digamos Soy una persona Que le gusta más verlo No más que grabarlo Digamos En cierto modo Todos los videos que tengo Antes de que empezara el partido Entonces También es complicado Porque El partido en sí Fue muy bueno En este sentido El de Colo-Colo Ya Podríamos hablar En un próximo Directo Tal vez el domingo Hablar sobre El resumen De las dos fechas Porque El resumen De lo que va El campeonato chileno Digamos Pero en este sentido Era la Copa Chile Que era el contexto Que fui a ver yo Era un partido llamativo Porque era de semifinal Y se esperaba tal vez Algo más parejo Más aún sumando Que habían jugado el fin de semana Y había salido 1 a 0 En favor a Colo-Colo En el estadio de la Unión Española Entonces se esperaba Que en contexto semifinal Por un torneo Se esperaba un partido Más complicado En cierto modo Más parejo Como fue el de la otra semifinal Digamos el de Coquimbo Everton Pero en este sentido Es un partido muy Digamos que la llave está cerradísima Pero Bueno En ese sentido También quiero aclararlo Y también Quiero dar mi postura Yo en el tema del fútbol Yo soy muy fanático del fútbol De verdad soy fanático de Colo-Colo Pero Soy hincha de Colo-Colo Pero soy fanático del fútbol Me gusta ver todos los partidos Y Hay una complicación en esto Del tema de los socios Porque Uno no puede ir a ver partidos De otros equipos A los estadios Porque literalmente No te venden entradas Y esa es una realidad Yo supongo que eso No se va a cambiar Al menos no En el contexto pandemia Y eso Digamos que es lamentable Hasta cierto punto Digamos Es entendible Pero es lamentable De igual manera Dicho esto también Quería aclarar Que el super clásico El de Colo-Colo La U Creo que va a ser el primero Que se va a jugar en Rancagua Porque si que se jugó Uno en la Serena Por el contexto Copa Chile Que fue un 1-1 Triunfo de la Universidad Chile a penales En la final de la Copa Chile Y se jugó otro en Temuco Que fue también Contexto final de la Copa Chile Donde fue el triunfo De Colo-Colo 2-1 Pero digamos Siempre se ha jugado En el Nacional Monumental Y a lo más En el Estadio Santa Laura Pero Que yo sepa Nunca se ha jugado En un estadio Como Como el de Rancagua Digamos Un estadio más pequeño Porque De cierta manera El de Coquimbo Y el de Y el de la Serena Son estadios más grandes Pero Bueno Ahí ya Contexto diferente Igual El público Afecta mucho Se notó Yo creo que Mira Yo de verdad lo digo Yo creo que el público En este caso Alentó al equipo A ir hacia adelante Y Y por eso el equipo Terminó ganando por 4 Incluso podrían haber sido más Pero Yo creo que pasa Por un contexto público Y es un Un factor De Por así decirlo Cultural Del folclor Deportivo Ya sea de fútbol O de cualquier otro deporte Donde el público Local Te lo hace sentir Te hace sentir ese apoyo Y de repente El deportista En este caso futbolista Sacan más Fuerza de donde No tienen en realidad En ese sentido Yo considero Que está súper bien Y ahora con aforo Mayor Digamos Creo que va a bordear Las 10.000 personas Por fase 4 Digamos Entonces en ese sentido Está bien Y todo esto va ligado A un Un cuidado Del COVID Digamos Para entrar al estadio Fíjate que te pedían El famoso carnet verde Que se le llama O el pase de movilidad En Chile Que es para las personas Que tienen las dos vacunas Se pedía No la credencial de socio Pero si la entrada Impresa Y bueno Para comprar la entrada Tenías que ser socio Entonces de por sí Ahora claro Ahora vas con el carnet Y ya está Pero al menos eso Funcionó en el estadio monumental No sé cómo habrá sido En los demás estadios Si a alguien Le tocó ir a algún estadio Y que me pueda dejar Por favor en la descripción O en los comentarios Más bien No en la descripción Cómo fue su ingreso al estadio Digamos Cómo fue Cómo lo vivió Qué se siente Porque Después de 525 días Que fue más o menos En promedio Volver después de 525 días Al estadio Es complicado Es muy emocionante Hasta cierto punto Digamos Yo En ese sentido Yo creo que es muy emocionante Es muy lindo Volver a ver fútbol Profesional Porque incluso Algunos campeonatos amateur Siguen suspendidos Entonces No sé En ese sentido Quiero de verdad Que me dejes tu opinión Tu experiencia Sobre lo que lo viviste Sobre lo que pensaste Es totalmente diferente A verlo por la casa Pero del tirón O sea Es muy diferente Movimientos Completamente distintos El ambiente es diferente Es todo Es diferentísimo Totalmente verlo Desde el estadio Que verlo desde la casa En la televisión Pero igual Ahora quiero Escuchar tus experiencias Tus comentarios Que me digas Si es que ha sido O no ha sido al estadio Se puede hacer un simil También en lo del cine Porque En el cine también hubo Mucho tiempo Que no se podía ir al cine Al menos en Chile Y Y ahora claro De a poco también Se está volviendo al cine Y Si has tenido la experiencia De ir O al estadio O al cine Que me cuentes Porque obviamente No es lo mismo ver una película En el cine Que verla en el living De tu casa En el televisor Por todo esto y más Espero tus comentarios Espero tus respuestas Tus mejores deseos Tus mejores consejos Y etc Y hasta aquí Mi experiencia del estadio Los dejo con otro video extra De Bueno Cantando ahí En el estadio Viendo un poco el partido Y nos vemos en un próximo video Adiós Te vinieron a ver Somos los guerreros De la famosa Y Sale Oh Sale Oh Sale Sale Oh Oh Sale Sale Oh Sale Oh Sale Oh Sale Sale Oh Oh Sale Sale Oh Sale Oh Sale Oh Sale Sale Oh Sale 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 Oh Sale 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 Oh A ver Te vinieron A ver Somos los guerreros De la famosa Que ven Otra vez Otra vez Te vinieron Otra vez Somos los guerreros De la famosa Que ven Otra vez Otra vez Te vinieron De la famosa 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 De la famosa